Lo que comenzó siendo una propuesta espontánea compartida a través de las redes sociales, se ha materializado en una concentración de indignados por los recortes. Alertan de que la calidad de la enseñanza está en juego. No estamos reivindicando derechos nuestros laborales, que deberíamos también, pero no. Reivindicamos la educación de nuestros alumnos, que son nuestros hijos y vuestros hijos. Eso es lo que estamos reivindicando aquí. Ahora casi no hay dinero para fotocopias y para calefacción. Entonces, si el curso que viene en invierno no podré estudiar demasiado bien porque tendré frío. Apenas hay hojas en limpio. Más de una vez hemos tenido que fotocopiarnos algo en hojas ya escritas o cosas así. Los sindicatos celebran el seguimiento masivo que para ellos está teniendo esta jornada de huelga, a la vez que muestran su rechazo a una información conocida hoy, en la que se asegura que el gobierno regional agrupará clases escolares, aun siendo de distinto nivel en los colegios urbanos. En la escuela rural se está dando el argumento de que es perjudicial tener alumnos de distintos niveles en un mismo centro y vamos a hacer todo lo contrario en los centros urbanos. ¿Con qué nos quedamos? El aumento de las ratios también repercutirá en el empleo de un gran número de profesores, eliminación de puestos de trabajo que ya se está viendo aplicada en centros como el Instituto Río Júcar. Y el año que viene, pues con el aumento de la ratio, porque el número de horas ya no lo han aumentado en esta comunidad autónoma, pues será todavía mayor. Esperan que su protesta y esta concentración espontánea en plena jornada de huelga de la enseñanza sean útiles para que el gobierno regional reconsidere sus postulados a la hora de acometer ajustes en educación.